Dos organizaciones dedicadas a robarse el combustible fueron desmanteladas por las autoridades. Resulta que uno de estos grupos se dedicaba a adulterar, a rendir con agua y otra sustancia los combustibles. La otra instalaba válvulas para robar hidrocarburos, los cuales luego vendía a traficantes de droga. En una ofensiva de la Fiscalía junto a las autoridades en la lucha contra el robo de hidrocarburos, se logró en dos operativos la judicialización de 21 personas dedicadas a este acto delictivo en Bogotá, Cundinamarca, Valle y Meta. En la primera de ellas fueron capturadas 10 personas quienes estaban dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos, el cual lo mezclaban con barzol e igualmente con agua para posteriormente comercializarlo en estaciones de gasolina de la ciudad de Bogotá y Villavicencio. En esta organización delinquía a un ciudadano de nacionalidad venezolana conocida como El Químico, quien era el encargado de hacer las respectivas mezclas que resultan altamente de gallinas para los vehículos y automotores. El segundo operativo fue realizado en el Valle del Cauca, donde se evidenció a un grupo de personas robando combustible. Estaban dedicadas a la instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto de propiedad de Ecopetrol, donde obtenían hidrocarburos tipo crudo, que posteriormente era comercializado con bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, receptación de hidrocarburos, alteración de sistemas de identificación y fraude procesal, entre otros.